¿Qué onda gente cool? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, el día de hoy estoy aquí con ustedes con un nuevo video. Y este es un video muy especial como por contenta, como podrán haber visto en el título. El día de hoy les voy a compartir mi primera ilustración 100% digital. Como podrán ver en mi pared, pues yo amo el dibujo tradicional, o sea, con el lapicito y pues con los colores o los plumones, como podrán ver todos los videos del canal. Pero hasta que por fin se me hizo comprarme una tableta gráfica. Que más que nada fue porque entré a una clase en la escuela donde me la pidieron. Entonces la conseguí y compré esta. Es la Wacom Intus, es la más básica. Bueno, la que le sigue de la más básica solo cuenta con tres botoncitos en la parte de aquí arriba. Y pues el lápiz. Pero la verdad creo que es muy buena para iniciar porque la verdad yo soy nuevo, totalmente nuevo en esto del mundo digital. Y bueno, esto también fue cool porque me incluyó tres programas de prueba. Bueno, más que nada una suscripción. Me dieron el Clip Studio, también me dieron el Corel Aftershot y el Corel Painter. Pero el programa que voy a estar ocupando en este video es el Clip Studio Paint Pro que me dieron una suscripción por dos años. Como tal la tableta solo es este. Como pueden ver aquí es muy básica y con estos botones los puedes configurar como tú quieras. Trae su cable con un protector y también este lápiz. Y más que un tutorial, en este video les voy a platicar toda mi experiencia como primera vez dibujando en una tableta gráfica y en este programa. Es la primera vez que hago esto, de hecho me tardé mucho haciendo esto y hasta el final ni siquiera sé cómo terminé el dibujo porque tenía un revoltijo en las capas. Pero me emocioné mucho al verle el resultado final y se los quería compartir. Así que comencemos con esto y vayamos a la computadora. Ah, esperes, antes de que nos vayamos recuerda dejar tu like en la parte de abajo y compartirlo hasta con tu perro para que puedas más personas puedan ver mi contenido y así vaya creciendo en esto que es el mundo del internet. Ahora sí ya, vayamos a la computadora. Mientras hablo ustedes van a ver el timelapse ya que este programa tiene la ventaja de que te puede grabar todo el proceso para que lo puedas exportar después en forma de video. Y bueno, así es como lo hice, eso es un punto muy bueno a su favor. La interfaz es muy parecida a la de Photoshop, igual se trabaja con las herramientas y lo más importante que son las capas. Entonces por ese lado no tuve tanto problema o tuve que buscar tutoriales para poder interactuar con las herramientas que tenemos en este programa. Al ser un programa dedicado nada más al dibujo sí vamos a tener las herramientas específicas como es el lápiz, la pluma, la tinta, el bote de pintura y estas que van más enfocadas al dibujo y no tantas como en Photoshop. Al principio en este dibujo comencé haciendo el boceto y bueno, la verdad es que fue la primera vez que ocupaba esta tableta gráfica. Entonces era un poco difícil estar acostumbrado a estar viendo el papel y tu mano sigue los ojos a tener la pantalla en frente y la tableta a un lado. Al principio la verdad es que sí me costó, pero bueno, después le fui agarrando más la onda. Como pueden ver hice este primer boceto que la verdad no quedó tan bien, ya después lo voy a ir detallando, pero este fue como el primer acercamiento que tuve. Este Vegeta yo lo decidí porque es de mis personajes favoritos, pero en general me pareció un dibujo sencillo que se podía ocupar como primer dibujo para este nuevo dibujo digital que quiero hacer. Hasta aquí no tuve ningún problema a la hora de hacer este dibujo porque solo tenía tres capas. La capa del boceto inicial, la capa del boceto ya un poco más resaltado y bueno, ya por último esta del boceto ya final. En este video pues van a ver más que nada prueba y error, que fue lo que hice, iba experimentando con todas las herramientas y bueno, van a ir viendo que hago algunas líneas, algunas se ven más gruesas, algunas se ven más claras y porque fue literal jugando con todas las herramientas que teníamos hasta que por fin me decidí por una. Hasta aquí no había ningún problema ya que solo estaba ocupando pocas capas, el problema fue cuando empecé a meterle ya el color. Pero no nos adelantemos y sigamos con el proceso del entintado, al igual que los dibujos aquí yo agarré una tinta china que tiene el subtítulo de Sajin, que me gustó mucho como pintaba y creo que era la más parecida a una tinta china o una plumilla que podemos tener en este programa. Algo que también me gustó es que el programa trabaja con pixeles, entonces esto pues lo hace más similar a su primo hermano que sería Photoshop y bueno, aquí más que nada si nos vamos acercando si van a ver los pixeles, pero si lo vemos de lejos no, que eso es algo también muy bueno. Al igual que en los programas podemos controlar toda la parte de cuánto queremos que pinte, cómo queremos que pinte, si quieren que se difumine un poco y bueno, lo importante, las capas pues esto nos permite ir trabajando con orden. Ah, en orden, específicamente el orden. Algo que también me gustó muchísimo de esta vez que primero pues trabajé con el del programa es que si te llegas a equivocar pues nada más apachurras control Z y se borra. Y si quieres modificar algo no tienes que borrar todo sino que solo lo seleccionas y ya después lo mueves a como tú quieras. La verdad es que fue un poco complicado al principio manejar la tableta gráfica, aunque es muy sencillo pero si te cuesta un poco de trabajo adaptarte y más que nada por el pulso ya que de aquí igual forma a la primera lo tienes que sacar sino pues tendrás que estar corrigiendo. Tenemos esta ventaja pero pues para que quede un mejor trazo es bueno sacarlo de uno solo. En esta parte yo dejé seguirme por la lógica y dije bueno entonces ponemos la capa del entintado hasta arriba que creo que es la que más vamos a estar ocupando que queremos que no se manche, la bloqueamos y bueno ya con esto tendríamos como para empezar a entintar. Ya por último pues tenemos este el pintado del cabello de Vegeta y aquí la verdad es que me gustó como quedaba, me gustaba el boceto aunque yo sentía que tenía algunos problemas. Estoy consciente de que no es perfecto este dibujo amigos pero para ser el primero creo que quedó bastante bien. Algo también muy cool es que la tableta pues tiene diferentes sensores de presión entonces esto te ayuda a que si apachurras de más pues va a pintar más grueso y si apachurras poquito va a pintar muy tenue. De hecho pueden ver que el ojo izquierdo está un poco raro porque a igual que en la forma del papel pues siempre queda un ojo mejor que otro aunque aquí no sé por qué no se me quedaba pues no podía dibujar este ojo. Pero con esto pues ya tenemos toda la parte del entintado y ya por último solo vamos a hacer el cuadrado que tiene en la parte exterior y poner los bordes del dibujo más oscuros o con una línea más gruesa como pueden ver en la pantalla. También tenemos una herramienta que es la regla y esta me ayudó mucho para poder hacer estas líneas aunque después ya no sabía cómo quitarla y la tuve que eliminar pero no se conservaron, bueno más bien se conservaron las líneas que eso fue algo bueno. No sé cómo le hice pero quedó bien. Y bueno ya por último ven cómo empiezo a hacer algunas pruebas a los costados esto era para ver cómo iba a quedar y saqué aquí una pequeña paleta de colores que me van a ayudar para poder colorear. Y con esto aquí es donde empezamos con todo el revoltijo que tuve intenté hacer este dibujo por capas como se supone que debe de ser y cada capa iba teniendo un nombre diferente y también le iba poniendo diferente por si quería quitarlo pues nada más la quitaba y ya no afectaba todo el resto del dibujo. En la parte del entintado o del coloreado también fue con prueba y error porque no sabía qué pinceles ocupar el programa te trae varios por defecto pero ninguno me gustaba tanto como que dejara un acabado tan uniforme. Aquí lo hice con uno que se llama pintar y aplicar que bueno si le hacías mucha presión pues te dejaba como este resultado pero hasta el final no me gustó tanto. Fui probando diferentes estilos y bueno hasta el final solo me decidí por este que fue el que es el de pintar y aplicar pero con valla presión. Ya después descubrí que podía ocupar la cubeta de color y eso hubiera sido más rápido pero no se me ocurrió en un principio la verdad. Hasta aquí todo iba bien amigos porque tenía la piel tenía los tres tonos y bueno esto lo agrupe en unas capas y ya lo tenía todo. El entintado estaba en la parte hasta arriba para que no se corriera y con esto iba a empezar el cabello. Aquí fue donde todo se empezó a descontrolar porque empecé a tener un desorden en las capas. Siempre es bueno ir nombrando las capas que tenemos para tener un orden y con esto pues vayamos viendo qué colores estamos ocupando. Aquí en el cabello también tuve tres tonos que fue este amarillo, uno más oscuro y un naranja. Con esto no había problema, con el naranja fue donde ya empecé a perder las capas y ya no la encontraba y hasta el final pues no lo podían ver. De hecho pueden ver que ahí intenté ocupar la cubeta de pintura y pintaba toda la hoja por alguna extraña razón y yo no sabía por qué era. Según yo lo estaba haciendo de una forma bien para que solo pintara esa sección pero después me di cuenta que lo tenía que hacer en la capa de entintado. Y esta capa la tenía bloqueada entonces siempre me iba a pintar toda la hoja. Pero si pintaba la capa de entintado iba a estar en la capa principal y después ya no iba a poder ocuparla para poder hacer otras capas. Aquí pues fue donde empecé a hacer la parte naranja y aquí ya más o menos descubrí cómo ocupar la cubeta de pintura que fue haciendo un rectángulo con ese color y después seleccionándolo para que ahí se pintara. Pero bueno esto fue después de muchos intentos y ya después de que ya estaba harto. Y bueno ya con esto tenía prácticamente la parte del cabello resuelto y aquí fue donde empecé a perder las capas y ya no sabía en cuál y resulta que estaba abajo de otra. Hasta aquí todo iba más o menos bien. Donde se empezó a descontrolar un poco fue con el traje porque no sabía también aquí yo ya estaba aplicando la cubeta de pintura pero no seleccionaba todo. De hecho pueden ver cómo lo fui haciendo por pedazos porque no me gustaba cómo quedaba y ya me estaba desesperando porque no me quedaba el resultado como yo quería. De hecho aquí pueden ver cómo borré todo para que tuviéramos pues otra vez cómo empezar y así ya no tuviera este fondo blanco que por accidente había pintado y ya no le podía quitar. Hasta el final pues solo le dejé como esta parte y ya nada más le puse los toques en negro del traje que son estas líneas que simulan las arrugas del traje. Y bueno con esta parte fue donde más me causó problemas porque la encimé en otra capa y después tenía que estarla bajando de capas porque ya no quedaba con la otra y se empezaban a manchar todas las capas. De hecho creo que se puede ver un poco cómo es un cambio de textura o más que nada de pintura entre la piel que ese sí lo hice un poco más decente y tenía más control con el traje que aquí sí se ve mucha la diferencia. Y ya por último en este dibujo solo me quedaba hacer el guante y de la misma forma primero experimenté y dije bueno si creo una capa encima esta la va a pintar pero después ya no la podía borrar y de hecho pueden ver cómo empecé a pintar todo y ya me estaba desesperando otra vez amigos. Hasta el final recurrí al mismo método fui pintando solo por secciones y bueno ya después de todo esto fue que descubrí cómo hacerle que era seleccionando y solo pintando la parte que quería. Pero eso ya lo descubrí cuando había terminado el dibujo y bueno con esto ya nada más nos quedaría hacer toda la parte del daño de batalla que tiene Vegeta. Aquí se supone que el entintedo debía de estar hasta arriba pero estaba en medio el guante estaba hasta arriba y no solo sé que hasta el final quedó la capa del daño hasta arriba que fue lo que hice para hacer pues todos estos daños que tiene Vegeta estos pequeños raspones y la sangre que bueno creo que es lo que le iba a dar como este tono. La verdad amigos es que fue una experiencia muy bonita hacer este primer dibujo digital la verdad es que te atrapa muchísimo y es muy adictivo estar aquí dibujando en la pantalla pero la verdad es que si le debes de saber un poco porque si no te vas a empezar a perder. Ya después de todo este proceso vi tutoriales y fue como de ah con que se hace así así que amigos es importante saberle porque si no pues vas a empezar a mover todo. Pintamos nuestro dibujo más bien lo firmamos y ya tenemos como resultado final nuestro dibujo de Vegeta como Super Vegeta Majin Buu cuando es malo. Bueno este es el resultado final espero que te haya gustado y te dejaré con el dibujo para que le des un pedazo de like y compártelo con todos tus amigos para que lo puedan ver y hasta con tu perro amigos. Si tiene Instagram tiene Facebook compártelo para que también se los pase a sus amigos perros. Suscríbete al canal si aún no lo estás y bueno te dejaré también mi Instagram en la parte de abajo donde podrás ver este dibujo en Full HD 4K. Y si te animas a hacerlo también envíamelo por Instagram para que pueda salir en un próximo video. Espero que te haya gustado y nos vemos en un siguiente video y adiós amigos. Prometo ya practicar más y traerles dibujos más perrones.